¡Aplausos! Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, porque depende de la hora que lo vayan a ver. Mi nombre es Charlie Sosa, soy el artista uruguayo que le ha puesto voz a la canción Mayonesa y a la canción Agachadita, que en tanto los han hecho bailar por todas partes del mundo. Bueno, en realidad, en el caso mío, he ido evolucionando como artista. Obviamente, uno con los años va aprendiendo un montón de cosas, te vas haciendo mucho más maduro. He ido también aprovechando toda esta nueva tecnología que hay, porque cuando nosotros, allá en el año 2000, en septiembre del 2000, cuando grabé Mayonesa, no había redes sociales, no había plataformas digitales, no estaban los canales de YouTube, hacer un videoclip era impensado porque era sumamente costoso. Entonces, hoy por hoy, con toda esta tecnología que tenemos, realmente lo he ido aprovechando, lo he ido utilizando. Mucha gente, de repente, como Charlie Sosa, por nombre solo, no me conocen. Pero cuando escuchan las canciones, dicen, ah, mirá. Entonces, ahora eso también ha jugado mucho a mi favor, para que la gente me vaya conociendo mucho más como artista. Bueno, como solista, siempre digo que el desafío más grande que he tenido en mi vida es ser solista, porque en los grupos que venía antes éramos cinco cantantes. Entonces, cuando vos tenés cinco cantantes, vos tenés cinco matices de voces, cinco estilos distintos de cantar, cinco presencias distintas. Entonces, tenés mucha más facilidad para captar la atención del público. Cuando vos estás solito arriba del escenario, la responsabilidad es totalmente tuya. O sea, desde que arranca el show hasta que termina, sea media hora, 45 minutos, una hora y media, o dos horas y media, como me ha tocado hacerlo también, algún concierto gigante, esos grandes que hacés, cuando recorres toda tu discografía, es realmente el desafío más importante, porque ahí ya toda la responsabilidad pesa sobre vos, debajo del escenario y arriba del escenario. Porque uno también elige a sus músicos, tenés que ir a ensayar, tenés que hacer toda la parte de con los bailarines, armar las coreografías. O sea, es muchísimo el trabajo. Entonces, creo que el desafío más grande de mi carrera ha sido ser solista, pero a la misma vez también te digo que ha sido la parte que más he disfrutado de mi carrera. Sinceramente, lo he disfrutado un montón. Y es donde he aprendido mucho más y donde me he formado mucho más como artista. Y lo más lindo es que tengo la posibilidad de elegir a mi grupo de trabajo. Yo creo que los seres humanos somos energía. Y trato de trabajar con gente que sea energéticamente igual que yo. Yo soy un tipo que soy muy positivo, a mí me gusta ser buena onda, me gusta ser amigos, y me gusta que haya buena energía para trabajar. Ya si veo que alguien está con mala cara o que está enojado o algo por el estilo, esa persona no es para trabajar conmigo. Entonces, la posibilidad de elegir al grupo de gente con el que decido trabajar es fundamental para mí. Y sigo empapado en todo. O sea, no es porque sea tan ególatra que no me guste estar dándole a otras personas la posibilidad de que decidan. O decir, no, vos encárgate de esto. Sí lo hago. O sea, sí le digo a la coreógrafa, encárgate de esto. Pero también me gusta estar empapado. O sea, me gusta delegar, me encanta delegar, pero con personas que sé que tienen la misma energía que yo para trabajar y que van a buscar dar lo máximo para el público, que en definitiva es quien se lo merece, porque es quien paga una entrada para verte y se merece todo el respeto del artista y que el artista dé el cien por mil lo mejor para ellos. Un tatuaje en la espalda, negra la minifalda, zapatos y el toro. Misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que llego. De repente su mirada en mis ojos se clavó. Sosteniendo la mirada, se acertó y sin decir nada. Me agarró fuerte la cara y a la pista me arrancó. Como bien decís vos, te empapá de un montón de tendencias culturalmente. Bueno, a mí cuando recién me plantearon el primer contrato para quedarme en Miami, yo no entendía muy bien, me decías, pero ¿por qué Miami? A ver, todos sabemos que Miami lo que es turísticamente, pero nunca, o sea, sí por escuchada de otros colegas, pero nunca me hubiese imaginado que había tanta cultura musical y que ahí recibían tantos artistas. Realmente ha sido increíble cómo se dio. Y yo también he ido madurando más todavía con el tema de la música, porque ahora hago plena urbana con Candombe y he ido fusionando otras cosas que realmente me han ido haciendo crecer como artista. Mirá, yo soy un artista que desde que empecé intenté ir creciendo musicalmente y ir creciendo vocalmente para poder hacer todo. O sea, hace muchos años, allá por el año 1994, un colega mío, yo le hice la pregunta y le dije, ¿qué hay que hacer para ser un artista exitoso? Pero más que nada, ¿qué hay que hacer para mantenerse en el tiempo como artista? Como cantante, sobre todo. Y me dijo, Charlie, es muy fácil, hay que cantar todo. Un tango, una ranchera, un merengue, una plena, un cuarteto. Cantar todo. Y yo creo que hoy musicalmente y vocalmente estoy abierto a todo lo que pueda hacer. No estoy cerrado a nada. Obviamente sigo con mi estructura musical, con lo que a mí me gusta. Pero si mañana me llama otro artista y quiere hacer una colaboración o yo escribo una canción que de repente esté volcada más a otro género, ¿por qué no? Si podemos darle una buena versión a la gente que en definitiva, como te decía hoy, el público es el que decide, el público es el que manda. Por algo 24 años después de aquel momento de mayonesa, yo sigo acá, sigo trabajando y sigo haciendo giras mundiales. Es porque la gente me sigue eligiendo. Eso es lo más maravilloso que te puede pasar. Entonces, musicalmente tenemos que estar abiertos a hacer todo, hacerlo bien, sin duda. No hacer algo que realmente quede feo, que queda por fuera de, pa, esto está horrible, no encaja dentro de lo que es Charlie Sosa, pero con el respeto y con la suficiente madurez como para decir, bueno, esto quedó bueno, vamos a presentárselo al público. Las mejores bebidas hechas con tapioca están en Cazaba Roots. Búscalos en Facebook como Cazaba Roots. Son más de 70 sucursales y una está cerca de ti. Disfruta de las bebidas más refrescantes en Cazaba Roots. Te agradezco la pregunta porque siempre estoy más relacionado a la pachanga, a la alegría, a la diversión, a Mayonesa, Agachadita, Chica de TV, todas canciones alegres y divertidas y energéticamente para levantar el ánimo. Cuando en el 2007 la disquera me propone salir como solista, una de mis primeras metas era mostrarle al público otro Charlie Sosa. Un Charlie Sosa más comprometido con la sociedad también. Que no solamente pudiera cantar canciones alegres, que también pudiera dejar buenos mensajes en una canción. Y el primer problema de la sociedad que ataqué fue la violencia doméstica, la violencia de género. Y por qué no darle un mensaje a las mujeres de basta, hasta aquí llegamos. O sea, tener la fuerza de voluntad de dejar a un maltratador o de dejar a un golpeador. Y nada, con Robert Pintos, que es el compositor, vine de España con la idea en la cabeza. Él me dijo, mirá que los hombres lo pueden tomar a mal. Y yo le dije, no me importa, quiero dejar un buen mensaje en una canción. Él empezó a trabajar, empezamos a grabarla en el estudio. Cuando la sacamos al mercado, increíblemente, los hombres me la pedían más en los shows. Y venían los hombres y me decían, qué suerte Charlie que escribiste y que hiciste una canción, que escribieron con Robert esa canción, porque no todos los hombres somos iguales. Y muchas veces no tenemos cómo defendernos. Entonces con tu canción nos defendemos. Porque está bueno que un hombre haya cantado a favor de las mujeres. Y fue tan lindo lo que me pasó con esa canción, que Presidencia de la República en el Uruguay la nombró himno contra la violencia doméstica. Y a mí me dieron el cargo de embajador en defensa de la mujer. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me duele verte así, bien tenemos que hablar. El maquillaje que traes, sabes que sus golpes no puede tapar, no. ¿Cómo es que puedes seguir? ¿Cómo es que en ese infierno tú puedes vivir? Y mirándome a los ojos me brotó una lágrima y me dijo así, te quiero confesar. Me levanto la mano, como una bestia, como un animal, como alguien que hace daño, pura violencia, como un huracán, que todo va arrasando, va lastimando mucho más que piel, hoy mi alma está sangrando. Me levanto la mano, arrebatándome la dignidad, creyendo que soy de su propiedad, que entre suspiros suplique no más. La niña está mirando. Sí, yo creo que los artistas tenemos esa responsabilidad. A mí me molesta mucho cuando los artistas, a través de las letras, hacen apología a la violencia, de la droga, de maltratar a la mujer, o que la mujer es un objeto sexual y nada más. Me molesta mucho. Me molesta mucho porque yo creo que los artistas tenemos exactamente todo lo contrario. Ya que tenemos la suerte de llegar masivamente al público, ¿por qué no decir al revés? Chicos, no consuman drogas. Hombres, no golpeen a las mujeres o no las maten. No tengamos un mundo tan violento. Busquémosle la vuelta a los artistas para dar un mensaje exactamente de lo contrario de lo que se quiere hacer. Yo sé que a veces lo malo vende más que lo bueno, pero creo que es un debe que tenemos los artistas y una responsabilidad. Para mí los artistas debemos hacer eso muchísimo más de lo que se hace al día de hoy. Había una colega boliviana que estaba grabando con el grupo La Cuarta de Costa Rica y al mismo tiempo yo estaba grabando con ella también. Estábamos haciendo un featuring, una colaboración y estábamos grabando el videoclip en New York. Y me dice, no, porque estoy grabando con un grupo de Costa Rica. Le digo, a ver, déjame escuchar, a ver cómo son. Y lo escuché y me, viste, como te digo que soy muy de la energía, lo que más me gustó era la energía del grupo. Y dije, wow, qué buena onda que tienen, cómo tocan, cómo van para adelante y cómo animan a la gente. Me puse en contacto con el director y como yo siempre digo, los tiempos de Dios son perfectos y las cosas por algo pasan. Me dice, Charlie, es un placer, soy tu fan. Así arrancó la conversación. Soy tu fan y en el año 2002 yo trabajaba para Universal y yo difundía tu música y tenía uno de tus cortes promocional que era una de las canciones Ella es un fantasma. Yo la difundía en Costa Rica. Entonces, que hoy por hoy me estés hablando y que me estés diciendo que te gustó mi grupo y todo, bueno, generamos una relación de amistad previa a la laboral. Después me llevo a hacer un concierto a Costa Rica donde juntó un montón de los artistas de los 90 y los 2000. Después me llevaron a la Teletón de Costa Rica y cantamos juntos. Después yo lo llevé a Alan, al director, a Bogotá, a una fiesta de los 80. Y me dice, hermano, no sé cómo pedírtelo. Le digo, decime, ¿qué pasó? Me muero por grabar agachadita contigo y que mi grupo La Cuarta te acompañe. Démosle. Vamos a darle para adelante. Te doy la libertad de que el arreglo y toda la grabación la hagas vos. Mandame la maqueta. Cuando me mandaron la maqueta, incluso le agregaron letra. Hablamos con el compositor, con Néstor Santurio, pedimos la autorización. Me encantó. Me encantó el nuevo arreglo. Me encantó cómo lo hicieron. Bien como ellos. Bien como el grupo La Cuarta. Y obviamente yo le metí las voces mías en Miami. Y ahí está. Se plasmó esta colaboración que va de la mano de lo que está haciendo mi carrera al día de hoy. Yo estoy haciendo una doble carrera. Por un lado estoy relanzando todas mis canciones Éxito en nuevas versiones, con nuevos sonidos, aprovechando todas las nuevas herramientas que tenemos. Plataformas digitales, redes sociales, hacer buenos videoclips, como en el caso de Agachadita Remix con La Cuarta. Se hizo el videoclip en Costa Rica. Y se sumó Braulio Segura, que es el director de todos los videoclips, de Mauri y Ricky Montaner. Fue una producción increíble realmente. Entonces, como tengo una doble carrera haciendo eso por un lado y a la misma vez lanzando nuevas canciones, porque se vienen un montón de nuevas canciones para que sigan bailando y para que sigan disfrutando de todo Charlie Sosa por muchos años más. Me encantó hacerlo con ellos. Venía de grabar una versión de Agachadita también con Fabio Zambrana, el cantante de La Bomba, con su grupo Azul Azul. Grabé con El Símbolo una versión de Chica de TV. Y así vengo, grabando con un montón de artistas icónicos, con mis canciones icónicas y a la misma vez preparando todo mi nuevo material. Yo tenía un miedo bárbaro porque yo dije, wow, hace 10 años que no vengo a México, ¿cómo me irán a recibir? Y fue realmente increíble, increíble. Ahora estoy aquí, en la Ciudad de México, durante toda esta semana haciendo promoción. De aquí me voy a Chile, después Bolivia, después tengo Uruguay, Costa Rica, cierro el año en Ecuador, en Guayaquil. Y siempre se va a tratar de hacer ahora que mínimo una vez al mes voy a estar, aunque sea una semana en México. Se armó un muy buen equipo de trabajo en la parte de prensa, en la parte de venta de shows, en la parte de composición. Vamos a estar trabajando con muchos compositores, con muchos arregladores. Se hizo un muy buen equipo de trabajo porque México para mí es un país que yo amo y que me ha recibido muy bien desde el año 2001. Y no quiero que me vuelva a pasar lo mismo, no quiero que pasen 10 años. O sea, quiero que pasen 10 días. O sea, realmente me he encontrado con que todos los medios de prensa me reciben de forma increíble, con que la gente, bueno, lo vieron antes de empezar a filmar, habían unas señoras bailando zumba, hicieron la canción Mayonesa. Creo que algunas imágenes van a tener ustedes. ¡Muchas gracias! 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 Y sacarme fotos y cómo me reciben. Entonces este país para mí es muy importante, quiero volver a estar aquí, quiero hacer giras y es lo que se planea a partir incluso de noviembre ya estar viniendo con algunas presentaciones y obviamente continuar constantemente haciendo prensa para que la gente de México pueda unir a Charlie Sosa como artista, pero ya con las canciones que él ha cantado, porque hay mucho desconocimiento de esta, 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 esta canción, ¿quién la canta? Charlie Sosa. Entonces queremos unir eso. Y me faltó las redes. Charlie con Y, Charlie con Y, Charlie Sosa oficial en todas las redes sociales. Pueden bailar en TikTok conmigo, pueden hacer los reels en Instagram conmigo. Charlie Sosa oficial en mi canal de YouTube para que vayan a ver los videoclips. Y el que maneja las redes soy yo. Así que todo lo que me escriban, todo, van a ver que soy yo el que contesta. Así que es un placer para mí que puedan seguirme. Agachadita, 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 ya le gusta agachadita, 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 ya lo bailas. Sí, 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 sí. Charlie Sosa. Es una chica de cuerpo bonito, es una chica muy particular. A ella le gusta la música disco, con sus amigas ponerse a bailar. Pero cuando se va a bailar, todos quieren que mueva las caderas. Y después solo pueden parar, que ella lo baila así. Agachadita, 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 ya le gusta agachadita, 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 ya lo bailas. Agachadita, agachadita, a ella le gusta cuando baila agachadita, que menea, menea la agachadita, y no para de bailar. Todas las palmas arriba y arriba, todas las palmas arriba y arriba. Mueva, mueva, mueva mi gente, mueva, mueva, mueva mi gente. ¡A gozar! ¡Vaya qué rico! ¡Vaya qué rico! ¡Eh! ¡Eh! El personaje que les puedo dejar es gracias. Siempre digo que la palabra gracias me queda pequeña. Te abren la puerta y uno dice gracias. Y yo, el gracias que yo quiero decir, es como más gigante. Así que me gustaría que, ya que inventamos tantas cosas, inventar una palabra nueva, que signifique algo mucho más grande que simplemente decir gracias. Pero bueno, nada, gracias a todo México. Gracias por abrirme las puertas. Y nada, espero que todas mis canciones lo sigan haciendo bailar y todas las nuevas que se vienen también. Bendiciones para todos. Y no para de bailar Y no para de bailar Con la cuarta Y no para de bailar Arriba Y no para de bailar Por la vida ¡Sí!